El Intendente de Policía de Esmeraldas, Paúl Cabrera, el resultado de los operativos de largo feriado que tuvo Esmeraldas. ¿Cómo están, señores periodistas? Tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días a toda la ciudadanía esmeraldeña. Dentro de este feriado se han realizado alrededor de 80 operativos en toda la provincia, bajo la dirección de la Intendencia General de Policía y con la colaboración de los comisarios de policía en los diferentes cantones, así como en los tenientes políticos. Cabe recalcar que dentro de los operativos se ha hecho control de precios en los mercados y tiendas de abarrotes a fin de que no exista la especulación de los productos de primera necesidad, así mismo el control del peso, control antidelincuencial con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Se ha realizado también control de los libadores, a los cuales se los ha dispersado en los diferentes puntos llamados calles 8. Por otro lado, pues, se ha controlado también permisos de funcionamiento. En este punto quiero puntualizar, quiero esclarecer o dejar enmarcado que se encontró con la novedad de que varios establecimientos no contaban con los permisos respectivos actualizados de este año y lo que hizo la Intendencia fue darles la oportunidad de que en el feriado logren reactivarse, pero se los citó para el día de hoy a fin de que se inicie la regularización. ¿Qué va a pasar si no cumplen con este requisito que es tener el permiso? Porque ya nos conocemos aquí en Esmeralda, llegará diciembre y otra vez van a pedir que los dejen trabajar y es una cantaleta de siempre y no se cumplen en Esmeralda. Correcto. Como les indiqué, tenía la facultad de haberlos clausurado, pero una de las principales disposiciones o motivaciones que nos ha dado el señor presidente es de que se reactive la economía, de que se reactive el turismo. Entonces, por esta razón se les dio la oportunidad, pero ellos deberán iniciar el proceso de regularización. De lo contrario, en la próxima visita serán clausurados y se pondrá mano dura. Señor Intendente, una cosa es reactivar, otra cosa es estafar, porque eso es lo que a veces se hace con los turistas, los que nos visitan. Conocimos en Atacame un pargo frito, 17 dólares. No me parece justo un trato de esta manera. Efectivamente, se han dado las respectivas citaciones a quienes estaban especulando con los platos a la carta en los diferentes restaurantes, ya que con esto lo que provocan es ahuyentar al turista. También se los ha citado a la Asociación de Restaurantes del Cantón Atacames para socializar y establecer los precios correctos y así se le pueda brindar, no solamente al turista que viene de las diferentes provincias, sino al turista local. Pero, ¿cómo hacer que se cumpla esta ley? Porque al término de cada feriado siempre se repite lo mismo y lo mismo. No exhiben la lista de precios. Se constituye, hoy por hoy, en Atacame, uno de los lugares turísticos más caros, el destino turístico más caro, donde hay hoteles de 30, 40 dólares. Los controles deben ser previo al feriado, previo al feriado. Lastimosamente, inicié mis funciones desde el 29 de octubre, ya a la puerta del feriado, y me tocó iniciar los operativos. Pero sí hubiese sido necesario realizarlo antes de, para que ellos ya vayan cumpliendo con estos requisitos. Pero sí se lo puede hacer ahora, ya empezar a decirle que tengan igual, en las tiendas, en el mercado usted va y no encuentran, no exhiben listado de precios. Por supuesto, estuve ya socializando esto y aspiro que para el siguiente feriado ya todos hayan cumplido, tanto con el tema de los permisos de funcionamiento, como con la publicación de los precios, y que sean precios razonables, que sean accesibles para el bolsillo del pueblo ecuatoriano. En el tema calle 8, ¿hay una nueva estrategia que permita, de alguna manera, frenar esta situación, ponerle un alto, y también la venta de cerveza y licores en los domicilios, que realmente esto es lo que fomenta las famosas calles 8? Sí, el fin de semana se realizó, dentro de los operativos que se realizaron, acudimos al sector de Nueva Esperanza, donde se retiraron equipos de música en una de estas llamadas calles 8, ya que no cumplían con los permisos, y así mismo se dispersó a la gente que se encontraba. Es una campaña que debemos irla realizando poco a poco, esto no puede ser de la noche a la mañana, sino que necesitamos ir concientizando a la gente, porque esto no solamente es un tema del que vende las cervezas, del que pone la música, también es un tema de la ciudadanía, porque somos nosotros quienes acudimos a esos sitios, y al acudir a esos sitios, fomentamos. Entonces, llamar a toda la ciudadanía a que haga conciencia, que asista a lugares que estén regulados, y no a estos sitios que son totalmente clandestinos e inseguros.